al ser zarandeado por los vaivenes de su propietario y por una vieja malla sucia de cuero, se adivinaba que aquel borracho era o había sido legionario de Roma. Sus ojos semicerrados buscaban con mirada turbia un punto donde aliviarse y descargar parte del líquido ingerido. Como un perro, se detuvo junto a dos enormes postes de madera que se alzaban inermes ante él. —Este es un buen sitio —dijo en voz alta, entrecortada, y soltó una carcajada que resonó absurda entre las tiendas que rodeaban el lugar. Empezó a orinar, pero apenas había comenzado, sintió que lo alzaban del suelo con una furia inusitada. Con su miembro al descubierto, aún rezumando vino barato filtrado por su ser, fue arrojado a varios pasos de distancia. El hombre lanzó un grito de agonía mientras rodaba por el suelo. Cuando su cuerpo se detuvo, apoyó sus manos empapadas de orina sobre el polvo del suelo, que se le pegó a la piel como un manto de miseria. Se alzó y vociferó con odio dirigiéndose a su atacante. —¡Por Cástor y Pollux y todos los dioses! ¡Estás loco! ¡Te voy a matar! Su oponente no pareció impresionado. Se acercó despacio con la espada desenvainada, dispuesto a ensartarlo como a un jabalí al que fuera luego a asar a fuego lento sobre una hoguera de brasas incandescentes. El legionario ebrio echó entonces mano de su arma. La sacó de su vaina y la ablandió torpemente. Fue entonces cuando un instante de lucidez le ayudó a reconocer las faleras de bronce y los torques de oro que colgaban del cuello de Cayo Valerio, el Primus Pilus, el primer centurión de los Triari, el oficial de mayor rango de la quinta legión de Roma, desterrada en Sicilia, quien espada en ristre se abalanzaba sobre él con la mirada envenenada, asesina. ¿Pero qué había hecho para que aquel centurión la tomara así con él? El legionario levantó la espada para frenar el primer golpe que se cernía sobre sus maltrechos huesos, pero fue insuficiente para detener el pulso firme de su superior. El arma cedió al empuje del centurión y saltó por los aires sin apenas desviar el golpe certero que asestó el maduro oficial sobre el hombro derecho del legionario. Un grito de dolor rasgó el amanecer en el campamento de las legiones quinta y sexta de Roma junto al Ilibeo, en la costa oeste de Sicilia. Una multitud de legionarios salió de sus tiendas para contemplar cómo el Primus Pilus escarmentaba a uno de los suyos con una saña fuera de lo común. Un centurión de menor rango se acercó a Cayo Valerio e intentó calmarlo. «Es suficiente, Valerio. Por Júpiter vas a matarlo». Valerio se revolvió como un felino. «El muy insensato ha orinado sobre los estandartes de la legión». Un silencio denso se apoderó de la muchedumbre de legionarios. El Primus Pilus estaba a punto de matar a uno de los suyos, pero tenía razón. Orinar sobre las insignias del ejército era un acto insólito y sacrílego. «Estoy borracho y no sabía lo que hacía». El legionario herido por Valerio gimoteaba e imploraba en el suelo, consciente a golpes y sangre de la terrible felonía que había perpetrado. El primer centurión de la legión giró sobre sí mismo, lentamente, observando a todos los soldados que se habían arremolinado aquella mañana junto a los estandartes en el centro del campamento. No había tribunos en aquel ejército desterrado, desarbolado, olvidado.